Por mi equipo de trabajo Porque confío en nuestro equipo de liderazgo Porque me reta todos los días Ya la lectura me gusta por innovación y porque siempre está un paso adelante Porque me ha permitido aprender cosas que jamás creí aprender Por el ambiente laboral Por las oportunidades de carrera Porque me permite tener un buen balance entre mi vida personal y laboral Me encanta trabajar en GE porque todos los días, todo el equipo, Siempre estamos luchando para ganar y no dejar de ganar